muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo tutorial de kayak go uruguay esta vez vamos a instalar un nuevo posacañas embutido en nuestro kayak kodiak helen que ustedes lo conocen acá tenemos el original y que tiene con tapón y bueno hemos comprado uno idéntico con tapita inclusive ustedes pueden ver acá y bueno vamos a instalar al lado del que ya viene original lo primero que vamos a hacer es sacar la gomita que viene para que tengan tengan la idea y con esta gomita lo vamos a intentar marcar nuestra idea que quede en este sector acá aproximadamente por este lado acá marcar primero la zona donde vamos a cortar con la goma y luego la zona donde van a estar nuestros agujeros para los tornillos ahí tenemos marcadas ya las zonas cuchillo caliente vamos a empezar a cortar vamos a tener que por la pinza agarramos y sacamos y ahí podemos sacar nuestra tapita para que quede libre para colocar el posacañas luego de tener el agujero pronto lo que nos queda hacer es por favor damos tres tornillos nuevamente lo que vamos a usar tratamos de hacer la marca en los tres en los tres espacios hacemos el mismo proceso solo hacemos la marca para que el tornillo pueda entrar nada más no lo vamos a perforar por completo cosa que el tornillo trabaje sobre el plástico que eso es lo ideal el tercero hacemos lo mismo y listo y ahora si lo que nos queda hacer es tomar nuestro posa portacaña o posacaña embutido nos queda colocarlo controlamos bien muy bien y así es como queda nuestro posarril simplemente queda colocar los tornillos y ajustados tenemos dos posarriles allá y dos posarriles más allá en total nos quedaron cuatro posarriles embutidos son todos de la marca Kodiak y así de poquito va quedando equipado nuestro kayak con los cuatro posarriles equipados dos que vienen ya de fábrica y dos que le acabamos de colocar espero que les haya gustado este tutorial y seguimos en nuevos tutoriales de kayak go uruguay iremos y